???? Este dejaron ver Por completo Project Yo estoy completamente enamorado Yo estoy completamente enamorado Yo estoy completamente enamorado Yo estoy completamente enamorado Yo estoy enhorral es que si te quiero yo te voy a pedir que no quede que te voy a pedir que te quedes conmigo y te doy a ti yo te amo de ti amor a ti yo te quiero yo te amo a ti yo te amo a ti yo te amo a ti yo te quiero conquistarte Ya tenemos esto både si te amo a ti, yo si te adorno a ti Hermano te quiero no te amo porque a ti que me soy A ti mi amo Solo a ti y también! R R R R E